Yondir 1360 EDC y plato Y vendría a ser 3 metros de corte Tiene el acertador que está para balancear ahí Varias puestas diferentes La cuchilla Tiene dos cubiertas diferentes El gato tiene una humedad acá Esta planchuela está puesta reforzando acá La chapa de arriba Está con un agujero Hay que arreglarla La chapa de arriba 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 No tiene jugador No me parece La parte de la chapa No tiene jugador No tiene jugador No tiene jugador No tiene jugador